Director y actriz de la obra El Sótano, que se estrena este viernes 31 de mayo y que va todos los viernes de junio en Artesano. Lo compartimos con ustedes. Contanos de qué se trata la obra El Sótano. Bueno, El Sótano expone la historia de Lucía. Es una chiquilina que es secuestrada por parte de un hombre llamado Simón. Y bueno, a lo largo de toda la historia vamos a ver cómo las estrategias de Lucía en ese intento de escapar y de recuperar la libertad van a ir cambiando, lo que va a generar que las estrategias del secuestrador de Simón que interpreta este Marcelo de los Santos también vayan cambiando. Y en este juego psicológico implícito entre las estrategias van cambiando se va a generar una modificación del vínculo entre ambos personajes que es lo que va a desarrollar la base de la historia que es el síndrome de Estocolmo. Agustina, ¿con qué se van a encontrar los espectadores cuando vayan a ver la obra? Se van a encontrar con un clima como de mucha tensión de esto que hablaba Emanuel del juego, de como este juego psicológico que hay entre uno y otro de la manipulación y del querer todo el tiempo que se llegue a algo, de estar como todo el tiempo en situaciones como que vas a alcanzar algo que al final pasan cosas y de ahí es que vienen surgiendo los cambios, ¿no? ¿Cuál fue para vos el mayor desafío de dirigir esta obra? Bueno, principalmente es desmenuzar todo lo que es la psicología de estos personajes, adentrarnos en este mundo oscuro de un secuestrador y de una secuestrada que a su vez también enfrentan lo que es la muerte principalmente en un personaje que lo va a encarnar, Abril Benguechea. Y bueno, esa psicología implícita que tienen ambos también ha sido un desafío que me parece que se ha logrado bastante bien. Todos aquellos que quieran ir a verlos, en qué días están y vamos a repasar el lugar, horario. Estamos en Arteatro los viernes, ahora por mayo vamos a estar a las 21.30 y a partir de junio estamos a las 9. Y por reservas, al número que ahora dice. Reservas al 097-999-403. Muchas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Gracias a ti. Muy bien, recibimos con todo gusto a Daniel.